Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de qué tal funciona el S24 Ultra a la hora de hacer fotografía nocturna y en concreto voy a compartir con vosotros la primera prueba que hice el pasado fin de semana cuando me fui hasta una ermita de Toledo que es Santa María de Melque con un amigo David Montero Leviacon que es un especialista en iluminación de escenas nocturnas. Así que además de las fotografías que fuimos a hacer con la cámara normal pues oye puse al lado el trípode con el soporte y también le fui tirando fotos con el S24 Ultra y hoy nos van a servir para repasar en primer lugar hasta dónde podemos subir la sensibilidad en fotografía nocturna con este terminal hasta ISO 800, 1600, 3200, perdemos mucho por el camino. Merece la pena que entremos en el modo de astrofotografía, ese que tenemos en el Xperro, no sólo para el S24 sino también para terminales como el S23, ese que nos permite hacer fotografía de estrellas desde 4 minutos, qué diferencias hay con las fotos de estrellas normales que podamos hacer a 30 segundos. Así que vamos a hablar de eso hoy en unas primeras impresiones y digo primeras y lo recalco porque en primer lugar espero que haya cosas que mejore Samsung a medida que haya actualizaciones, evidentemente el terminal va a ir mejorando con actualizaciones, acaba de salir, pero una de ellas es la reducción de ruido que en determinados casos es demasiado agresiva. Así que eso espero ver una evolución en el futuro. Pero también habré otros ejemplos en otras situaciones más específicamente centrados en el cielo. De hecho este fin de semana, el próximo, me voy con la familia Tres Días a la Palma, que es famosa por su increíble cielo, uno de los mejores cielos del mundo que se pueden disfrutar en el Roque de los Muchachos. Ya lo conozco, ya he estado otras veces haciendo fotos allí. Así que bueno, si hay suerte, si la familia me deja, aunque solo son tres días y una noche me puedo escapar y el día está allá arriba despejado, o la noche mejor dicho, pues pondré a prueba el S24 Ultra en uno de los mejores cielos del mundo para practicar astrofotografía y compartiré con vosotros los resultados. Así que nada, no me quiero enrollar más, simplemente recordaros que si queréis sacar partido al terminal para hacer fotografía nocturna, una cosa tenéis que utilizar sí o sí y controlar la que es el modo del Expert Raw. Eso ya sabéis que os grabé el vídeo el año pasado, os lo dejo por ahí arriba en la tarjetita, muy importante, revisadlo varias veces. Ya sé que si a lo mejor nunca habéis hecho fotografía con controles manuales, al principio puede ser complicado, pero son tres cosas en concreto, tres cosas, así que merece la pena que le echéis un ojo, que lo entendáis, lo veis varias veces si queréis, practicáis, pero es la forma con la cual vais a poder sacarle partido a este terminal. Y además, si queréis utilizar el modo de astrofotografía de cuatro minutos, sólo está en el Expert Raw, así que tenéis que pasar por ahí sí o sí. En fin, que no me enrollo más, pasamos al ordenador y empezamos con la revisión de los archivos. Bueno, pues el primer consejo que os voy a dar si queréis hacer fotografía nocturna con este teléfono o con cualquiera, es que tengáis mucho cuidado a la hora de enfocar, porque si no, os podéis llevar una fotografía perfectamente desenfocada como la que tenéis en pantalla. Y imagino que vosotros querréis pues tener una fotografía de este tipo, aquí está con el S24 Ultra perfectamente enfocada de noche. Consejo, si vais a hacer fotografía de este tipo en el cual tenéis pues algún edificio, algo delante, pues en este caso lo que yo os aconsejo, si está oscura, es que os ayudéis de un foco, es decir, en estas fotografías veis que hay un foco, es decir, con una linterna potente iluminando las ruinas para que en el modo de autoenfoque del ex perro ponéis el enfoque que enfoque al centro y lo ponéis en automático. De esta forma vais a ver cómo el terminal enfoca correctamente. Una vez que habéis visto que con la luz o porque el edificio está iluminado está correctamente enfocado, pulsáis en el botón manual para que el enfoque no se mueva de ahí. Ya está, con eso os aseguraréis de que toda la escena, en todas las fotografías, mientras no toquéis nada, en aquí, no mováis por error, la configuración va a estar perfectamente enfocada. Por supuesto, podéis utilizar lo que es el enfoque manual. Ya sabéis, cuando hicimos la review, mejor dicho, el tutorial del ex perro, tenemos una solarización ahí, que es el focus picking, que podemos moverla y nos enseña qué partes están enfocadas. Esto, por ejemplo, también nos puede venir bien, pero bueno, posiblemente os sea más de ayuda, más fácil hacerlo a través de la luz. En el caso de las estrellas, vais a tener que trabajar a partir de 0.8. No me atrevo a deciros si 0.8, 0.9, 1, porque dependerá del terminal, si el S23, si el S24 o a lo mejor alguno esté calibrado de forma diferente, lo veremos en otro vídeo, pero al menos a 0.8 sería y yo diría que más 0.9 para enfocar correctamente a las estrellas. Haced pruebas y vosotros me lo podéis comentar. Y una vez que hemos aclarado lo del enfoque, vamos a hablar del tiempo de exposición, luego continuamos con la sensibilidad. Y finalmente, con lo que es el modo astrofotografía, que ya tenéis el spoiler en pantalla. Esa es la imagen con una foto de 4 minutos para el cielo. Respecto del tiempo de exposición, muy importante, siempre intentad exponer el máximo posible. Es decir, si podéis llegar hasta los 30 segundos sin que la escena se os queme, priorizad eso antes que subir la sensibilidad ISO. Es decir, 30 segundos siempre mejor que 10 con un ISO más alto. En este caso, fijaos como esta imagen 30 segundos a ISO 640. Si me meto aquí en el cielo al 100%, pues el cielo, las estrellas están algo movidas. Es normal porque 30 segundos, las estrellas no salen puntuales como puntitos, pero observad como la imagen está limpia, el cielo está bien. Sin embargo, si nos venimos a esta que tiene un brillo similar, pero que solo es de 10 segundos con un ISO, una sensibilidad más alta, 1600, si amplio al 100%, fijaos como aquí lo que es el cielo está absolutamente destrozado. Es decir, siempre intentad exponer el máximo tiempo posible. Si podéis llegar hasta los 30 segundos, hasta los 30. Que luego necesitáis más luz, subís la sensibilidad, ¿vale? Pero siempre priorizando el tiempo de exposición para que lo que son las zonas de las sombras no queden destrozadas. De hecho, fijaos como en esta parte que hay aquí, voy a hacer un poquito más de zoom, que estaba al 50%, al 100%, fijaos esta zona del tejado, esa zona en sombras, en la fotografía de ISO 1600, pues por efecto de la reducción de ruido, ha quedado completamente artística. Ha hecho ahí una interpretación de acuarela. Sin embargo, en la fotografía del ISO más bajo, pero más tiempo de exposición, ya sí que se afectan más los ladrillos. Es decir, que el terminal en zonas oscuras va a sufrir mucho. Así que siempre ISO lo podéis lo más bajo que podáis, pero priorizando antes siempre el tiempo de exposición para que la fotografía pues os luzca igual que ésta. Bien y con detalle. Y una vez que ya hemos citado la sensibilidad ISO, momento de aclarar que si es necesario, porque la escena os quede oscura, al llegar a los 30 segundos, subir a la máxima sensibilidad, que en el S24 es como en el S23 ISO 3200, no lo dudéis, no dejéis la fotografía oscura, tirad a ISO 3200 si lo necesitáis, porque la buena noticia es que, fijaos, a la izquierda ISO 800, a la derecha ISO 3200. Evidentemente lo que es el monitor está quemado, aquí se trataba de ver lo que es, cómo representan las sombras, el detalle, etcétera, y si se pierde detalle al llegar a ISO 3200. Y como os decía, el terminal cuando sufre la calidad es cuando la imagen queda oscura. Observad cómo aquí, en el Mac Mini, se ve mejor la fotografía de la derecha, que es ISO 3200, lo mismo el ratón, lo mismo el teclado, lo mismo la cámara. Fijaos cómo la cámara tiene mejor información, lo que es la escena de ISO 3200 que la de 1600. Así que eso, importantísimo, siempre subid la sensibilidad, si habéis llegado a los 30 segundos y os hace falta más, si hace falta, hasta el ISO 3200. Porque observad cómo, en estas imágenes, en las cuales dije, oye, voy a proteger lo que es la escena para que el monitor luzca bien, pero la fotografía en general quedó a oscuras. Observad cómo en esta imagen, aunque esa ISO 800, es sólo ISO 800, si intento levantar las sombras, ¿vale? Si tengo iluminado bien el monitor, pero lo que son las sombras quedan absolutamente destrozadas. Fijaos cómo aquí pierdo toda la información. Aunque esto sea ISO 800, es mucho mejor, siempre controlando lo que es el resultado global de la escena que queráis, si necesitáis llegar a ISO 3200, buenas noticias, porque la verdad es que funciona bastante bien. En cuanto al rango dinámico, es importante que sepáis que, a medida que subimos la sensibilidad, la capacidad de recuperar luces y sombras decrece un poco. Así que, muy importante, si tenemos escenas como estas, con iluminaciones y sombras muy diferentes, es importante que en los ajustes del terminal activemos en el Expert Raw el HDR. Se genera esa fusión de exposiciones, ya sabéis, la que luego vas a la galería y la fotografía está un ratito ahí pensando y se genera la fusión de exposiciones. Y con eso podemos, en una imagen como esta, pues oye, tener las sombras, esta zona del césped bien expuesta, luce muy bien la textura, pero también buena información en las luces de la pared de las iluminaciones, que podemos jugar con todo esto. Así que, tiene una buena capacidad de interpretar el HDR. Un poquito aquí se quemó esta luz, pero oye, es que es un teléfono y esa luz ya era muy potente ahí pegada a la pared. Fijaos que también, bueno, entre estas escenas, aquí tenemos una de ISO 800, que tiene más luz que la otra que os he enseñado antes, que era ISO 400, fijaos cuánto puedo recuperar. Realmente tenemos mucho margen para jugar con el rango dinámico si activamos el HDR dentro de los límites de un teléfono. Yo finalmente utilicé esta fotografía, que es de ISO 400, y bueno, como estáis viendo, aquí hay unas cuantas pruebas porque estas imágenes de iluminación nocturna requieren distintos ángulos e intensidades para poder capturar toda la información de las luces que queremos en la escena y luego eso ya en Photoshop se mezcla, se mezclan las capas con máscaras y demás, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Que os quedéis con que tenemos un buen rango dinámico, pero siempre acordaos de activar el HDR. En cuanto a las fotos para el cielo, estrellas, vía láctea, etcétera, si eso es lo que queréis hacer, no tengáis dudas, os vais al modo de astrofotografía, que ya sabéis que previamente hay que activarlo en las opciones del Expert Raw. Pasáis a activar la opción, ya se os habilita la posibilidad de activar lo que es el modo de astrofotografía y ya podéis seleccionar fotografías de 4 minutos. Eso sí, cuando ponéis el modo de astrofoto, cambia la resolución automáticamente a 12 megapíxeles. Es lo que tiene, no podemos hacerla en 50 ni en 200, pero oye, a 12 megapíxeles ya nos permite hacer fotografías de 4 minutos. Aquí parece, bueno, pone 19 segundos, pero eso tened en cuenta que lo que hace el terminal es muchas fotos de menos tiempo de exposición que luego funden una foto final para que tengamos, pues, mejor detalle. Es decir, estrellas puntuales las va apilando para corregir lo que es la rotación de la Tierra, que no haya trazas en las estrellas y reduce el ruido por apilamiento. Y quedan, una fotografía, quedan las estrellas perfectamente. Fijaos cómo aquí tenemos al 100%, es mucha ampliación, menos resolución, pero tenemos las estrellas perfectas. Ahora bien, si nos vamos a una fotografía sin el modo de astrofoto de 30 segundos, con los 50 megapíxeles, que es como hice esta fotografía, fijaos cómo el cielo no tiene ruido, pero las estrellas tienen trazas, han quedado mal. ¿Por qué? Porque en 30 segundos las fotografías, debido a la rotación de la Tierra, las estrellas ya se nos han movido. Así que, si queréis hacer fotografías de vía láctea y demás, no lo dudéis, modo de astrofoto. En cuanto al manejo del modo astrofotografía, sencillísimo, porque la mitad de las cosas no podemos cambiarlas. Es decir, la sensibilidad ISO y el tiempo de exposición están bloqueados, porque es el terminal el que controla esos parámetros. Nosotros podemos cambiar lo que es el balance de blancos. Evidentemente, el enfoque, aquí recordad que es mejor que hagáis un enfoque a mano, porque si no puede haber problemas para enfocar a las estrellas, seleccionad 08, 09, 1, moveos en esos valores y probáis a ver en vuestro teléfono dónde os queda mejor. Y en cuanto a lo que es a la compensación de la exposición, aquí sí que debéis tocarla. Fijaos cómo hice una prueba dejando una compensación de la exposición negativa, menos 0, 7 o menos 1, no me acuerdo. Fijaos cómo el cielo está oscuro, si yo lo quiero levantar un poquito, un paso a la exposición o paso y medio, fijaos cómo enseguida sale muchísimo banding ahí en el cielo, quedaría fatal. Sin embargo, luego hice una prueba con la compensación de la exposición LV en 0, 0 y en este caso el cielo ya tiene más luz, luce bien, a mí me gusta cómo queda el cielo así nocturno y podría levantar un poquito sin necesidad de que apareciera el banding, sin provocar ese banding en el cielo. Así que al menos dejadlo en 0, 0 en la compensación de la exposición. Y ya finalmente, antes de enseñaros de nuevo la imagen final, recordar lo que os decía, que tenemos un problema aquí sí que muy serio con lo que es la reducción de ruido en el teléfono. Fijaos cómo en la zona de las sombras, la reducción de ruido, por desgracia, cuando tengamos una escena que llegamos hasta los 30 segundos, subimos la sensibilidad al máximo, si no hay una iluminación de relleno y demás, estas escenas nocturnas, la reducción de ruido que aplica el teléfono es abismal. En este caso, ISO 3200, 30 segundos, la escena queda bien iluminada, es decir, esta es la máxima luz que puede captar el terminal, 30 segundos y 3200. Sin embargo, aunque la escena queda bien iluminada, al ser algo que está completamente en sombras, sin contar con ninguna iluminación de relleno, fijaos qué desastre y esto es pues por la interpretación de la reducción de ruido que hace el teléfono. Esto también le pasa, como ya lo he dicho en otros vídeos, a programas específicos de fotografía como Pure Raw o Topaz de Noise, que cuando ahí ven que está la cosa muy oscura, quieren limpiar ruido y a veces se genera un efecto acuarela desastroso. Así que en este caso, esto espero que Samsung lo trate de mejorar para que esto no ocurra y que cuando necesitemos en una escena que no tengamos posibilidad de iluminar, etcétera, pues tener esa luz, pues oye, pues que no quede este efecto acuarelesco aquí que queda fatal. Y ya la fotografía final es la que tenéis en pantalla. Es el resultado de combinar varias de las distintas iluminaciones que hicimos en la localización y también el cielo nocturno capturado con el modo de astrofotografía. Evidentemente, aquí hubo que reescalar ese cielo para que coincidiera con la resolución de las otras de 50 megapíxeles. O bien bajas la de 50 o subes la de 12 porque si no, el cielo tiene menos resolución que el resto de la escena y no va a coincidir. Pero bueno, que veáis que se pueden conseguir cosas bastante avanzadas con un teléfono móvil porque este tipo de fotografías ya hubiese yo firmado hacerlas cuando empezaba a hacer fotografías con la cámara reflex y demás. Ya os aseguro que no es fácil y poder hacer esto con un teléfono móvil sinceramente es una locura. En fin, que espero que con estos ejemplos y lo que os he comentado ya sepáis un poquito hacia dónde tirar con este dispositivo cuando queráis hacer fotografía nocturna. Espero evidentemente que a medida que pase el tiempo Samsung vaya puliendo algunas cosillas, sobre todo esa reducción de ruido tan agresiva que hemos comentado, que eso ahí yo creo que sí que pueden tocar cosas para que no limpie tanto ruido, que me deje un poco de ruido pero que no pierda tanta textura por el camino. Así que espero que Samsung vaya mejorando ciertas cosas y lo iremos revisando en el canal. Por supuesto, el próximo fin de semana, si hay suerte, pues como os he dicho al principio del vídeo, subiré al roque de los muchachos, ahí aunque sea a morir y duerma tres horas y al día siguiente tenga que estar penando con la familia por ahí por la palma, bueno pues subiré y haré fotos con la cámara pero también con el teléfono para que veamos cómo va el modo de astrofotografía en uno de los mejores cielos del mundo. Y si valoráis este contenido, que aparte es diferente, no es habitual encontrarse con este contenido para fotografía en teléfono móviles, no olvidéis darle al botón de suscribirse, que es muy importante, que no puede ser que como pasa en todos los canales, sólo una minoría de los que veis los vídeos sois los que estáis suscritos y no puede ser los creadores de contenido, necesitamos vuestro apoyo. Así que si os gusta lo que estoy haciendo y lo valoráis, por favor, dadle al botón de suscribirse que es gratuito, vamos a llegar a los 100.000 a ver si es posible pronto este año, no sé, pero con vuestra ayuda a lo mejor es posible y os estaría muy agradecido. Así que no olvidéis suscribirse, activad la campanita, dejadme un comentario y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Por cierto, tampoco, no me olvidaba, no os olvidéis que en la descripción del vídeo siempre os dejo lo que es un bloque de vídeo tutoriales que son de teléfonos móviles, así que revisad también la descripción del vídeo que siempre también hay material interesante que a lo mejor os habéis saltado. ¡Hala, que no me enrollo más! Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta el próximo vídeo.